A través del proyecto Fortalecimiento de Salud Intercultural se entregó certificados a sabios de medicina ancestral, entre ellas también parteras. Antes ha sido mal manejado el concepto de la sabiduría ancestral, entonces el proyecto lo que quiere es cambiar esa visión que tenemos nosotros como pueblo mestizo y darle importancia a la sabiduría ancestral. Las parteras y nosotros realizamos intercambios de saberes frecuentes, ellas nos dan sus conocimientos en parte a la medicina ancestral y nosotros los conocimientos que tenemos de la medicina occidental y articulamos acciones. Entonces siempre estamos compartiendo saberes con las parteras, intercambiando saberes, intercambiando entre médicos especialistas, entre ellas para que tantas las dos poblaciones sepamos que es el rol que desarrolla cada uno. En este tiempo han trabajado de la mano con las sabias y sabios, indica la responsable de salud intercultural del Distrito de Salud Latacunga. Es poder articular acciones que ellas hacen en comunidad y que puedan acercar a las comunidades de difícil acceso y a los pueblos y nacionalidades a los servicios de salud. A criterio de la profesional se ha dado cabida a los partos interculturales desde dos centros de salud con las especificaciones que demanda la salud intercultural. Mantenemos dos salas de parto intercultural en el Centro de Salud de Lazo y en el Centro de Salud de Latacunga y queremos fortalecer el uso de estas salas. Actualmente las estamos utilizando junto con las parteras y lo que queremos es ampliar esto, ampliar y que ellas conozcan que cualquier mujer embarazada de cualquier pueblo y nacionalidad puede acudir con su partera de confianza y que nosotros estaremos prestos a que ella dé a luz en nuestras instalaciones articuladas con los conocimientos de las parteras. Dentro del Cantón Latacunga a nivel nacional está en todo el país el proyecto y se ha seleccionado comunidades en las que se ha identificado que existen parteras, parteros, hombres y mujeres de sabiduría ancestral, comunidades de difícil acceso para la atención. El Ministerio de Salud da seguimiento de la legitimación comunitaria a las parteras y así entregar su carnet para que se intercambie conocimientos con los profesionales de los centros de salud. El carnet a las parteras y poderles legitimar primero con la comunidad y después de un proceso de capacitación por parte del Ministerio de Salud certificarlas y articularlas ya de manera oficial a nuestros servicios de salud. Por tal razón se entregó certificados a las parteras y sabios de la medicina ancestral. El día de hoy vamos a conmemorar el día de la partera, que se celebra el 5 de mayo y nosotros queremos reconocer el trabajo que han venido desarrollando nuestras 11 parteras. Teníamos más parteras pero por motivos de salud de ellas ya no han podido ejercer por temas de edad. Pero a las que han quedado queremos reconocer el trabajo que ellas han realizado en nuestro distrito y que ha beneficiado a muchísimas mujeres embarazadas y que ha beneficiado a la comunidad de donde ellas provienen. Un certificado o un carnet BASTA para legitimar la presencia de las parteras o sabios y sabias de la medicina ancestral es la inquietud que les dejamos. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.